Si Instagram, el algoritmo, detecta que tu público se queda viendo contenidos un tiempo, pues el algoritmo se va a abrir. En principio, le da alcance a un porcentaje mínimo de la gente que ya te sigue. Entonces, Instagram va viendo cuánta gente realmente ha interactuado, va valorando si ese contenido está teniendo impacto. ¿Qué pasa? Pues si realmente está teniendo impacto, la gente interactúa, comparte, lo guarda, ya pasas a un nivel superior. Y en ese nivel superior abre el alcance y si reacciona bien a ese contenido, dice Instagram, vamos a subirlo al tercer nivel. Te mete en las sugerencias, ya apareces en su buscador cuando alguien está buscando contenidos. Hay mucha gente que le encanta consumir contenidos desde el buscador de Instagram y ahí apareces tú y le apareces de manera prioritaria a personas que no te conocen. Por eso hay contenidos que tienen mucho impacto y otros que tienen poco. Esto es importante que lo tengáis en cuenta.